Una niña indígena de apenas seis años fue arrollada por un vehículo que la arrastró por varios metros. Esto supuestamente a raíz de una maniobra indebida. La pequeña fue trasladada hasta el Hospital Regional de Ciudad del Este, donde llegó sin signos de vida. La menor estaba en compañía de una tía, quien la trajo de paseo desde casa. Dieron aviso de que una menor de seis años, una nena indígena, fue atropellada por una camioneta Fiat Fiorino de color blanco en el kilómetro 12 a Caray, ¿verdad? En este momento el conductor del vehículo está prendido en su comisaría, puesto policial 5, puesto policial número 12, a disposición del Ministerio Público y del juzgado. ¿Qué es lo que relata en todo caso el conductor? ¿Cómo fue que se dio este accidente? Y todavía no tenemos detalles del hecho en vista que el conductor todavía no se presentó en la fiscalía, pero ahora los policías le van a llevar para su declaración. Elida Escobar Caballero es la tía de la menor, quien es encargada de esta nenita, ¿verdad? Dice que iban a cruzar la ruta y que la menor se salió del... le soltó a la tía y al correr supuestamente le embistió este vehículo, ¿verdad? Ya fue entregado a la tía, quien es responsable de la nena, en vista que los padres no están en este momento en esta ciudad. El día de la semana fue entregado a la tía, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no.